¡Suscríbete al canal! Que está en la descripción, es muy sencillo, son 4 pasos muy simples y te lo recomiendo bastante y que participes porque poca gente lo hace de verdad Y vamos a estar regalando también pases de batalla de la temporada número 11 entre todo el mundo que me apoya la tienda Vamos con el vídeo Los ganadores los daré cuando lleguemos a 1000 seguidores en la tienda y os voy a tener opciones de ganar un pase de batalla de la temporada 11 Así que te lo recomiendo 100% y al resultado del tag de Batman lo daré cuando el ganador me responda Si no me responde tendré que volver a sortearlo Ahora sí que sí, vamos a ver esta nueva opción que tenemos en Fortnite Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite y vamos a ver un nuevo ajuste que ha implementado Fortnite para los jugadores de mando Tras la nueva actualización de sensibilidades y configuraciones Tengo que decir que hay gente que prefiere la antigua sensibilidad y hay gente que prefiere la nueva Yo os recomiendo desde aquí 100% como juegan todos los jugadores competitivos actuales que son los mejores del mundo Utilizar las nuevas opciones de sensibilidades porque Fortnite los ha metido para algo y realmente en un futuro van a ser los que realmente más se usen Pero si queréis adaptarte todavía a antiguos ajustes pues yo voy a subir vídeos de sensibilidades de los dos ajustes De los nuevos y de los antiguos Así que por eso no os preocupéis pero hoy os vengo a dar un detalle que es clave para que os animéis a utilizar los nuevos ajustes de sensibilidad Y es que hay una opción que poca gente sabe para que sirve Os recomiendo que veáis el vídeo hasta el final porque vamos a ver de que se trata, como utilizarlo, en que se nota la diferencia Y realmente la gente está un poco engañada con el tema del outwine Hay mucha gente que no utiliza las nuevas sensibilidades por el hecho de que dicen que no hay outwine y que se dan muy pocas balas Y realmente con esta opción que voy a enseñar y como actualizarla y como activarla y todo vais a ver que realmente no es así Os tengo partidas muy chulas para traer al canal, victorias de 10, 15, 12 kills que están muy muy bien Y quiero deciros que si queréis que juegue con vosotros en la descripción os dejaré la plataforma de directos para jugar con vosotros Las Zone Wars que son partidas, que son lates básicamente y molan muchísimo Vamos a ver ya este nuevo ajuste de Fortnite Ya estamos por aquí, vamos a ver los ajustes Y os voy a enseñar el por qué la nueva opción de sensibilidad nos puede dar aimbot y mejorar incluso la asistencia de apuntado que teníamos anteriormente Habéis visto un clip de Faceway o lo pondré ahora en pantalla con la nueva sensibilidad o los nuevos ajustes Es una auténtica locura La sensibilidad que estoy viendo ahora no es la que estoy utilizando actualmente sino que es la del vídeo de ayer Que os lo recomiendo 100%, la verdad que os lo recomiendo 100% Para empezar con fuerza la temporada 11 así que tendréis una tarjeta por aquí arriba por si queréis verlo He puesto una un poquito orientativa y también vamos a ver esto ¿vale? Vamos a ver la curva de control de la vista Esto es muy importante, sé que hay mucha gente que prefiere los ajustes antiguos de sensibilidad Sé que hay mucha gente que prefiere los nuevos Entonces lo que yo voy a hacer va a ser subiros de los dos tipos Os subiré de los antiguos y de los nuevos Para que de esta forma podréis elegir entre las sensibilidades que queráis utilizar Pero os voy a dar la ventaja de la nueva sensibilidad ¿vale? Vamos a hablar de esta opción que es la curva de control de la vista Vamos a ponerla lineal ¿vale? La vamos a aplicar, la voy a poner lineal Para que veáis en qué diferencia y lo importante que es esto No esto es lo más importante de todo pero ahora lo voy a enseñar Si vemos cuando tenemos aquí un enemigo y apuntamos Está muy en plan, se mueve muchísimo ¿vale? Se mueve muchísimo si movemos el joystick Y realmente es muy complicado fijar al enemigo si lo vemos ¿vale? Es muy complicado fijar al enemigo Sin embargo si ponemos esta opción Que es la curva de control de la vista exponencial Vamos a ver que se va a mover mucho pero que mucho menos la mira Es que apenas se mueve y lo más importante Vais a ver que realmente el arma no se mueve El arma no se mueve y tampoco hay retroceso Quiero decir, el arma está fija y la mira no se mueve del sitio Esto es una ventaja brutal Es que es una ventaja que es una auténtica locura Vamos a verlo cuando él está corriendo Fijaros, no fallamos balas chicos, no fallamos balas Esto con la forma lineal realmente sí que fallaríamos Os traigo esta nueva opción porque es realmente muy importante Vamos a probarlo con los antiguos ajustes Que vais a ver que es la ayuda de tiro de toda la vida Que realmente se dan incluso menos balas con la ayuda de tiro Que con esta opción Lógicamente, bueno, vamos a ver que con la ayuda de tiro también se dan bastantes balas Pero creo que se dan menos en mi opinión que con la anterior forma Además, esta es 100% recomendable estos nuevos ajustes por este tema Porque tenemos la intensidad de la asistencia de apuntado al 100% Esto tenerlo siempre al 100% Porque fijaros si lo ponemos, por ejemplo, al 17% ¿Vale? Fijaros si lo ponemos al 17% Bueno, vaya gestos, ¿no? Vamos a ponerlo al 17% por ejemplo Para que veáis que realmente se dan menos balas Si lo ponemos, si no lo ponemos al 100% ¿Vale? La asistencia de apuntado Diparamos a un milímetro y no le vamos a dar Tenemos que darle justo donde tenemos ¿Vale? Entonces, lo ideal, ahora mismo Lo recomendable, que no os enrollo mal la cabeza Es poner esto al 100% La intensidad Y poner el control La curva de control de la vista exponencial Os recomiendo 100% Que pongáis los nuevos ajustes de sensibilidad Porque si Fortnite los ha puesto Es para que los usemos Y los mejores jugadores del mundo Ya los están empezando a utilizar Entonces, os recomiendo que estas dos opciones Siempre estén así, ¿vale? Y os recomiendo la sensibilidad Que os subí al canal Eh, que os subí al canal Básicamente ayer, ¿vale? Que es un vídeo El cual os va a servir bastante Y para empezar la temporada 11 Sin ningún tipo de problemas Como vemos, esto es de verdad Que, eh, una opción muy muy buena Lo veréis también en clips Que subiré los próximos días Compartidas, etc. Para que podáis ver que realmente funciona Y es algo vital A la hora de tener la nueva sensibilidad Y configuración de Fortnite Para dar más balas en este juego Nada más, espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido Os traeré más opciones Y para qué sirve cada cosa posteriormente Si veo que este vídeo Os gusta a muchos de vosotros Y tiene bastantes likes Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós